Aquí presentamos los 5 mejores smartwatches. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. NACO SITER-EI 2433. El NACO SITER-EI 2433 es uno de los smartwatches más económicos que puedes localizar en el mercado, pero además entre uno de los más funcionales, debido a que si bien es un reloj con atributos básicos, tiene una eficiencia asombrosa. Su diseño en forma de brazalete lo hace muy práctico para ser utilizado tanto por hombres como por mujeres, su correa está hecha de silicona suave y se ajusta eficazmente a la muñeca. Tiene una pantalla rectangular que, aunque parece poco, se puede ver muy bien, también en nitidez. Número 4. BILFUL SMARTWATCH. El BILFUL SW-016 es un smartwatch económico que tiene muchas de las funciones así como atributos de uno de los más costosos, razón por la cual se ha convertido en la opción favorita de aquellos que desean un buen reloj inteligente y tienen un plan de presupuesto limitado. A pesar de su costo, es un reloj inteligente duradero que tiene una carcasa resistente hecha de aluminio, acero y acero inoxidable. Sus correas están fabricadas con silicona fina y son transpirables y ajustables. Mientras que su pantalla táctil rectangular es de 1,54 pulgadas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Xiaomi Mi Band 4C. El reloj inteligente Xiaomi Mi Band 4 se ha convertido en una experiencia entre los atletas y los clientes de este tipo de herramienta, ya que es un reloj inteligente que está lleno de atributos y también de rendimiento y tiene una tarifa económica. En apariencia, es un reloj con un marco delgado pero duradero al mismo tiempo. Es extremadamente ligero y sus correas están hechas de silicona suave transpirable, por lo que se adapta muy bien al antebrazo. Es perfecto para la práctica de deportes acuáticos, ya que es totalmente impermeable y puede sumergirse hasta 50 metros de profundidad. Si no tiene un plan de alto presupuesto y no tiene la intención de perder la oportunidad de tener uno de los relojes inteligentes más efectivos del mercado, entonces la opción más efectiva para usted es el Xiaomi Amazfit Bip. Tiene una pantalla táctil IP LLD de 1.28 donde se puede ver toda la información con claridad, también bajo luz natural. Sin duda se mantendrá fresco ante varios problemas de uso, ya que cuenta con acabado 2.5 de Corning Gorilla Glass Seguridad Masa F, que evita que se raye o se rompa fácilmente. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Huawei Batch GT Fashion. De lejos, el reloj inteligente Huawei Batch GT Style está considerado entre los mejores, ya que viene equipado con múltiples configuraciones deportivas y también configuraciones de salud para que pueda aprovecharlo. Este diseño tiene un diseño muy actual y elegante a la vez, lo que lo hace versátil y práctico para incorporar con diversas prendas así como estilos, por lo que se puede usar sin problemas durante todo el día y también para actividades deportivas. Es un reloj robusto con caja de acero inoxidable y bisel de cerámica. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.